En nuestras vidas, existen distintos comportamientos, a los que llamamos rutinas. Y esto, a veces define exactamente nuestro modo de sentir, nuestra respuesta a la pregunta ¿Qué estamos viviendo? Sin embargo, cuando tenemos un estilo de vida definido y nos mantenemos en nuestra zona de confort, somos más susceptibles a sorprendernos cuando finalmente encontramos esa situación que nos hace cambiar nuestro ritmo. Sea para bien o para mal. Cada fin de semana, la rutina de Eva era la misma. Ella salía del trabajo, a prisa, para llegar a casa y tomar un aromático baño. Luego se sentaba horas frente al espejo, embelleciéndose. El toque final, siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención. Además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan bella como al salir de casa. Solo que el cansancio de tanto bailar, la obligaba a cargar sus tacones en mano. Mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba, masajeaba sus pies a cada paso que daba. Ese camino lo recorrió tantas veces, que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados si así lo quisiera. Por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido, acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos. Ella no sabía lo que era, temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, ensanchando sus fosas nasales, para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. Uno, dos, tres, decenas de ansiosos pasos y se detuvo en la entrada de un callejón. Sí, aún no había abierto los ojos. Era como si el olor era un imán que arrastraba su cuerpo hasta ese lugar. El lugar, era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas. Algo que se desgarra o se rompe. Finalmente, un rechinido que le obliga a abrir rápidamente los ojos para verlos ahí. Eran, hechos. De rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones en el choque de estos contra el suelo. Ellos se dan cuenta que no están solos. Voltean y la miran fijamente por un segundo. Pero sorprendentemente vuelven a lo suyo. Era como si uno de los suyos había llegado. Y a ellos no les importó. Ella no puede resistirlo. Se tira sobre sus rodillas. Se arrastra por el suelo. El estómago parece consumirse a sí mismo. Tanto que la obliga a retorcerse y casi convulsionar. Pero todo termina. Porque esto, extrañamente, no es una sensación mala. Indefinidamente. Como si de un sentimiento de querer por fin probar algo después de mucho tiempo. Como esos placeres de la vida que los humanos llegamos a sentir en cualquier momento. Eva hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos. Siente la vida fluir dentro de ella. La hace vibrar. Hundiendo otra y otra y otra vez su cara. En lo más profundo de aquel cuerpo. Todo para no dejar escapar. Aquella sensación de plenitud. Al final de cuentas. Ella tenía razón. El color rojo. Es su color. Y la sangre. Su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón. Para cenar. Junto a los... Aaaaaah!